Si nos vamos con, pues, Lionel Messi. Obviamente, Lionel ha sido la figura, pues, no solo de Argentina, sino de todo el campeonato, ¿no? Messi está con todo, está la messimanía a todo lo que da, ¿no? Es una grandísima figura, todo el mundo habla de Lionel. Y ojo, porque, pues, ya la sabe manejar, no es ningún chamaco, tiene mucha experiencia, pero toda la presión va a estar ahí, ¿eh? Yo creo. Todas las miradas están en Messi, todos esperan una gran actuación. Muchos esperarán que fracase, porque hay gente que lo quiere y hay gente que lo odia. Pero ahí están todos los ojos, ¿eh? De hecho... Lionel, a ver, ¿qué dice el tarot? ¿Cómo le dirá a Lionel? Vamos a ver sus energías principales en la energía del oráculo, primero. Pero estaba leyendo la prensa, los titulares en estos días, y me parece que ahora sí ya Messi ya declaró que definitivamente mañana, mañana, bueno, el día que se juegue el partido... El domingo, el domingo. El domingo, perdón, sí, ya no sé en qué día vivo, pero el domingo va a ser realmente ya su último partido en Mundial. Es muy difícil que llegue a otra Copa del Mundo ya. Ya va a ser su último partido en Mundiales. Sí, ya está, ya está dificilón. A ver si tú y yo llegamos. No, así, ¿no? Claro que tenemos que llegar, claro que tenemos que llegar. Bueno, fíjate qué curioso que a él también le sale la carta del caballero, así que definitivamente este va a ser pues un duelo básicamente entre figuras, ¿no? Va a ser un duelo entre... El mapeo y Messi. Exactamente, entre Messi. Ok, entonces va a brillar en la final, Lío. Va a brillar en la final. ¿Qué más nos puedes decir? ¡Venga! Claro que va a brillar. Tienes aquí la carta 38, que es la carta del león, la fuerza, así que definitivamente con toda esta fortaleza que él tiene. Pero, ojo, tenemos la carta del 46, que es la carta del ojo de Dios para mí. ¿Y eso qué? Así que, bueno, me parece que... ¿Te acuerdas que habíamos dicho desde un principio que Leo Messi tenía como un don? En los primeros capítulos habíamos compartido de que Leo Messi tenía como un cierto don. Sí, yo creo que él es uno de los elegidos de Dios, definitivamente. Leonel Messi está destinado para pasar a la historia como Pelé, como... ¿Maradona? Maradona, ajá, exactamente. ¿Como el Parejita López? No. No, no creo que como el Parejita López. No tanto, no tanto. Como este... ¿Cómo quién más podría ser como...? Pues es que, a ver, está Pelé, está Maradona, muchos hablan de un Beckenbauer, por ejemplo, los que han sido campeones del mundo. Porque, bueno, hay muchos jugadores que han destacado, pero que no han sido campeones del mundo, ¿no? Así es, pero bueno... En Argentina, quizá, como Kempes, ¿no? Que es una figura muy querida, el matador Kempes, allá en Argentina. Yo creo que sí, yo creo que él va a pasar a la historia en este cuadro de los elegidos como Maradona. Dime una cosa. Definitivamente. ¿Va a anotar o no? No sabemos eso, no lo alcanza a saber. Vamos a ver con las cartas del tarot. Vamos a ver si anota. ¡Lío! Yo digo que sí va a anotar. Que sí lo veo que, como te decía, va a ser un duelo casi entre figuras, entre Mbappé y Messi, así que casi estoy seguro que él va a anotar. Vamos a preguntarle al tarot. Sí, que responda el tarot. Yo creo que va a anotar, pero yo no... Va a anotar. Muy cerrado también el que vamos a ver en la gran final. Al menos, ¿no? Que nos regalen un buen juego, porque este Mundial, la verdad, rompió récords como el Mundial con más juegos donde hubo empates a cero. Ah, sí, fíjate que eso no lo sabía. Pero fueron buenos juegos. A mí sí me ha gustado el Mundial. Tú porque eres muy especial. Tú porque eres muy exigente. A mí sí me ha gustado, la verdad, el Mundial. Sí, te ha gustado. La verdad, a mí se me ha hecho muy soso, la verdad. Sí, yo sí lo he disfrutado mucho. Le ha faltado como chico. Oye, a ver, entonces, ven. Nos dijo que Kylian Mbappé va a anotar. Va a anotar. Nos dijo que Lionel Messi va a anotar, pero ojo, ojo, porque es una final. Si empatan en el tiempo regular, se pueden ir a... A penales. Tiempos extras. Y se pueden ir a penales. Yo no sé, esa anotación podría ser en la tanda de penales. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Bueno, ahorita nos metemos al juego. Bueno, pues, pero tanto Mbappé como Messi. Mbappé nos dice que puede salir lesionado. Puede salir lesionado. Pero para Messi está... Para Messi, todo pinta muy bien, ¿no? Todo pinta súper bien. Aquí le sale la carta de la estrella, así que definitivamente, como te decía, la estrella es como un símil de energía en la carta del ojo de Dios. Ok. Así que definitivamente, él trae la estrella consigo, es de estos personajes que nacieron con estrella, que nacieron con un don. Un don, hombre, claro. Un don espiritual, que nacieron tocados por la mano de Cristo. Así que definitivamente, él va a ser uno de los... Bueno, yo para... En pocas palabras te quiero decir que este mundial se hizo a modo para Argentina y para Messi. Gracias por ver el video.